No hay día que pase sin que nos apabullen con una noticia que parece la misma del día anterior y del anterior y así hasta varios meses atrás. Los infectados y muertos por causa del COVID-19. Una información sin contexto ni explicaciones de fondo y que por la manera como la siguen presentando continúa generando un mismo resultado, miedo y por su conducto ahondamiento de control y sometimiento social. Es una realidad global de la cual también lo es la disputa geopolítica desplegada alrededor de la vacuna para contener el virus de moda. También, sin contexto ni evidencias mayores, cada día circula la información de que una u otra vacuna demostró eficacia total y que, por lo tanto, será producida de manera masiva en pocos meses. Es una disputa, parte integral de la confrontación que entre imperios y potencias de todo orden ha desatado la crisis de Estados Unidos como imperio absoluto y el ascenso chino, a la par del liderazgo de distinto orden por parte de Rusia y otros países, a la sombra de los cuales recogen en dividendos las multinacionales. En este caso, potentes farmacéuticas y laboratorios bioquímicos de última generación, que son quienes han embolsado y continuarán embolsando miles de millones de dólares por la venta de la vacuna, pese a recibir otros tantos como apoyo para sus investigaciones de parte de diversos estados. Es la privatización más vergonzosa de los bienes públicos y el sometimiento más vulgar de la humanidad a la dinámica de intereses de unos cuantos. Más allá de esta realidad, y para serenarnos sabiendo que faltan aún muchos meses para que la anhelada vacuna inmunice a toda la humanidad y con ellos a quienes habitan nuestro país, veamos cómo va el desarrollo de la vacuna, seleccionando seis de las más avanzadas entre las 167 investigaciones registradas que se proponen desarrollarla, sin dejar de comentar algo sobre otras dos investigaciones en marcha, las de Rusia y Cuba. Su fórmula se encuentra en fase 3. La candidata de Oxford ya atravesó con éxito una primera etapa, fue probada en 1.077 voluntarios sanos de Reino Unido y demostró el desarrollo de defensas. A mediados de julio, estos resultados fueron presentados en The Lancet, la prestigiosa revista del rubro médico. En el presente está siendo evaluada en miles de voluntarios en Brasil, Reino Unido, Sudáfrica y en Estados Unidos. El laboratorio AstraZeneca firmó un acuerdo con la Fundación Slim para producir 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica, con excepción de Brasil. Estarán disponibles para el primer semestre de 2021 y serán distribuidas equitativamente entre los países que así lo demanden. Argentina se encargará de la producción de la materia prima, mientras que México será quien envase y distribuya el producto. Cada dosis costará entre 3 y 4 dólares y los primeros que la recibirán serán los adultos mayores y los grupos de riesgo. Ya comenzaron las pruebas en fase 3 de la vacuna elaborada por ambas compañías. Se estima la participación de aproximadamente 15.000 voluntarios. La muestra será variada e incluirá personas con diferentes perfiles. Los postulantes seleccionados para los estudios recibirán dos dosis, la primera en estos días y la segunda luego de tres semanas. En una primera etapa, el fármaco sorteó el examen de seguridad y toxicidad en Alemania y Estados Unidos, con lo cual recibió la aprobación de la FDA para avanzar hacia las siguientes fases. En aquella oportunidad, fue suministrada a 45 adultos que recibieron dosis distintas entre sí y a nueve de ellos les tocó placebo. Las personas que se sometieron a las pruebas desarrollaron una cantidad de anticuerpos que superan a los que presentaron los pacientes recuperados de la COVID-19. El miércoles 19 de agosto, Liu Jin-sen, presidente de la estatal Sinopharm, comunicó que la vacuna que están desarrollando podrá estar en diciembre. La variante de Sinopharm costará cerca de 145 dólares y sería aplicada en un esquema de dos dosis. Se establecerá además un régimen de prioridad en residentes de grandes ciudades que, por su densidad demográfica, cuentan con mayores riesgos de contraer la enfermedad. Un aspecto clave es que la planta industrial que la farmacéutica tiene en Pekín es la fábrica de vacunas para COVID-19 más grande del mundo. En efecto, podrá producir 200 millones de dosis anuales. Durante las fases 1 y 2, los expertos comprobaron que la variante creada era segura y generaba una respuesta inmune. 320 voluntarios recibieron sus dosis y, de acuerdo a los resultados, produjeron anticuerpos suficientes para neutralizar al virus. El estudio en esta instancia fue publicado por la revista de la American Medical Association. En el presente, se encuentra en su última fase, por lo que busca probar si será efectiva en grandes poblaciones. Hace apenas unos días comenzó este procedimiento en Bahrein, con pruebas que incluyen a 6.000 voluntarios y se prolongarán durante un año, mientras que el mes pasado realizó ensayos similares en Emiratos Árabes Unidos. Desde el 27 de julio, se realizan ensayos clínicos de fase 3 para evaluar la seguridad y la eficacia. 30.000 voluntarios distribuidos en 89 centros a lo largo y ancho del país recibirán sus dosis. Anthony Fauci, el reconocido epidemiólogo y asesor de la Casa Blanca, cree que podrá llegar a la ciudadanía incluso antes de fin de año. Donald Trump estableció un acuerdo con Moderna para recibir 100 millones de dosis. Mediante el pacto, cerrado unos días atrás, los ciudadanos de aquel país podrán recibirla sin costo alguno. Para su fabricación, la Corporación Biotecnológica estadounidense trabaja en colaboración con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. China patentó en la tercera semana de agosto su primera vacuna, elaborada por el Instituto Científico Militar y la empresa CanSino Biologics. De acuerdo a los voceros de la corporación, podrá ser escalada en masa en un breve periodo de tiempo, aunque todavía se desconoce cuándo estaría disponible. En la etapa actual, continuarán las pruebas de ensayos clínicos de fase 3 en los cuerpos de los profesionales de la salud, por ser los más expuestos al patógeno. En pruebas realizadas en junio, demostró ser segura y generar inmunidad cuando fue suministrada a miembros del ejército chino. En total se realizaron pruebas en 508 personas. Los resultados fueron alentadores y publicados a fines de julio en The Lancet. En la actualidad, naciones como Arabia Saudita, Rusia, Brasil y Chile se ofrecieron para probarla. Los desarrollos de esta compañía completan el tridente de opciones orientales para combatir al coronavirus. En días pasados, comenzó con la fase 3 en 1.600 voluntarios de Indonesia. También cerró un acuerdo para hacer lo propio con 9.000 voluntarios de 12 centros de 7 estados de Brasil. La farmacéutica también firmó un acuerdo con la Pontificia Universidad Católica de Chile para iniciar su fase 3 allí. Será con 3.000 postulantes, podrá comenzar en los próximos días y ello habilitaría al gobierno de Sebastián Piñera a contar con las dosis suficientes una vez que se compruebe el éxito del fármaco. Los resultados preliminares habían conseguido despertar anticuerpos neutralizantes en el 90% de las personas que, además, no experimentaron efectos secundarios de gravedad. Del examen participaron 743 voluntarios sanos, de los cuales 143 pertenecían a la fase 1 y los otros 600 a la fase 2. Según las declaraciones de los voceros de Sinovac Biotech, pronto estarían en condiciones de fabricar 100 millones de dosis. Rusia aprobó la primera vacuna para combatir el coronavirus. El proyecto, liderado por el Instituto de Investigación Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa, se propone fabricar 5 millones de dosis desde diciembre hasta enero, priorizando para su aplicación a los profesionales de la salud. El gobierno ruso informa de tener capacidad para producir 500 millones de dosis anuales y desplegar su producción hacia naciones latinoamericanas. La opción presentada por el gobierno de Putin aún no completó la fase 3 y tampoco fue difundida en ninguna revista de prestigio científico. Las pruebas iniciaron el 18 de junio en la Universidad Sechenov de Moscú. El plan de Moscú de lanzar su fármaco Sputnik V antes de que los ensayos estén completos genera preocupación entre los expertos que advierten que una inyección parcialmente efectiva puede alentar la mutación del virus. Cuba, por su parte, iniciará el 24 de agosto la fase 1 y 2 de los ensayos clínicos de su vacuna. Los resultados, de acuerdo al registro público cubano de ensayos clínicos, estarán disponibles en enero de 2021. Los estudios preliminares abarcan a 676 personas y serán liderados por el Instituto Finlay. En esta instancia, examinarán su seguridad en un tratamiento que, según se prevé, tendrá dos dosis. El fármaco ya fue bautizado como Soberana 01. Este es el estado del arte vacuna COVID-19, así que tranquilidad. Aún faltan muchos para que la aguja con su vacuna penetre su cuerpo. Por ahora, el reto es no dejarnos apabullar ni atemorizar por las informaciones que a diario inundan los medios oficiosos de comunicación y retomar una necesaria agenda social para que de esta crisis salgamos con el reto y liderazgo de construir otro país, uno donde el eje de la política económica tome en cuenta la real convivencia con la naturaleza, donde las mayorías accedan a trabajo de acuerdo a sus capacidades, donde la ciudadanía encare el debate diario sobre la sociedad que sueñan y la manera de concretarla, y donde los derechos humanos sean una realidad, y con ellos, el efectivo sentido público y universal de la salud, la educación universitaria y superior, así como la redistribución de la riqueza producida por todos y todas a través de la aplicación de la renta básica, igual o superior, como mínimo, a un salario mínimo mensual. Gracias. Gracias.